La tarta de yogur Aquí vamos a preparar el glaseado de la tarta de yogur y para ello agregamos, en este caso tenemos pulpa de frambuesa pero podría haber sido frambuesa entera o cualquier otra fruta o sea, en este caso tiene que ser frambuesa porque el relleno es frambuesa pero si hubiéramos hecho la tarta de otro sabor podría haber sido cualquier otra cosa encima Entonces mezclamos todo esto y lo vamos a llevar a ebullición hasta que los cristales de azúcar se extolman Aquí tenemos la mezcla de las frambuesas con un poquitito de agua, azúcar que ya tuvo su tiempo de ebullición y le vamos a agregar la gelatina para que cuaje Entonces aquí tenemos las hojitas de colapés que estaban previamente hidratadas las estrujamos para eliminar el exceso de humedad y como la mezcla está caliente nosotros las agregamos así nomás y vamos a revolverlas y vamos a ver que se empiezan a disolver en la mezcla con el calor que tiene Aquí ya desaparecieron por completo, ya están completamente disueltas Entonces ahora viene una decisión una decisión que hay que tomar si es que lo dejamos esto sin filtrar con la textura de las pepitas o lo filtramos En lo personal yo prefiero filtrarlo Entonces pasamos esto por un colador y dejamos, que esto es lo que prefiero yo Uy no, la chunté por completo al bol, pero no importa porque necesito poquito y dejamos un poco de la mezcla con pepitas y ese poquito que tiene pepitas se lo agregamos a esto para darle un poco más de... un poco de textura, un poquitito de pepitas Entonces ahora lo revolvemos Entonces está clarito, pero con un poco de pepitas, no muchas y esto vamos a esperar que baje un poco más la temperatura porque en este caso está muy caliente y se lo vamos a agregar a la parte de arriba de la tarta de yogur pero no la puedo agregar todavía porque al estar tan caliente si lo base encima de la mezcla de yogur, que también tiene gelatina este calor va a empezar a derretir la gelatina de abajo y se me van a empezar a mezclar ambas preparaciones entonces necesito que la de abajo esté bien fría y esta esté un poquito más fría de lo que está ahora que viene saliendo hace poquito Tenemos entonces la tarta de yogur que ya está congelada la tuvimos un rato en el abatidor y tenemos el glaseado de la cubierta que ya no está tan caliente entonces la vamos dejando que cubra la superficie pero de a poco no puedo tirar un chorro fuerte porque si no le voy a hacer un hoyo con el calorcito y quiero que quede esto bien parejito y suave por eso voy de a poco entonces cubrimos toda la superficie y se fijan que van saliendo algunas pepitas pero pocas porque la idea es que hayan algunas pepitas como para que se note que esto es real y no era un jugo falso de frambuesa pero en poca cantidad para que no quede una textura muy áspera entonces después ahí hacemos que llegue bien a todos los rinconcitos y con mucho cuidado volvemos a llevar esto al abatidor para que esté congelado y estando congelado lo desmoldamos y después lo dejamos que tome temperatura de refrigeración para servirlo refrigerado y no congelado ya, sacamos esto ya del abatidor y con un soplete por las orillitas le aplicamos calor para que después se pueda desprender de esta manera entonces sacamos el postre y lo montamos en algún lugar definitivo y vamos a aplicar una capita de abrillantador en este caso es miroaz, un abrillantador en gel que cuando se encuentra en reposo se solidifica un poco pero después basta que nosotros lo espatulemos un poquitito para que tome una consistencia más fluida y lo podamos espatular este es un brillo de muy buena calidad y de muy fácil aplicación porque no requiere que lo pasemos por calor ni no hay que disolverlo no hay que tener... es llegar, revolver un poquitito y usar entonces aquí, bueno, le vamos a hacer algo bien simple la verdad vamos a aplicar un poquitito de crema y también le vamos a poner un poquitito de crema de chocolate que nos quedó de otra cosa un poquito también vamos a poner unas plaquitas de chocolate por ahí unas pequeñas hojitas de menta unas pequeñas hojitas de menta una por ahí otra por acá y... y sería gracias por ver el video Gracias por ver el video.